Hola, en este problema vamos a evaluar la derivada de esta función. Antes de empezar este problema voy a recordar la fórmula que dice que si tienes la derivada con respecto a x de la inversa del coseno hiperbólico de x, esto es igual a 1 dividido por la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 y esta fórmula funciona con tal que x sea mayor de 1. Entonces en este ejemplo vamos a usar esta fórmula para hacer este problema, pero también tenemos que usar la regla de cadenas. La regla de cadenas dice que tienes que tener una función de afuera que va a ser la inversa del coseno hiperbólico y también tienes que tener una función de adentro que es 4x. Entonces vamos a tomar la derivada con la regla de cadenas. El primer paso es tomar la derivada de la función de afuera. Eso va a ser usando la fórmula. La derivada de la función de afuera va a ser esta fórmula. Entonces es 1 dividido por y no se toca la pieza de adentro. Tenemos la raíz cuadrada de 4x al cuadrado menos 1. Esto es la derivada de la función de afuera evaluada a la función de adentro. No se toca la de adentro. Entonces se multiplica por la derivada de la función de adentro que simplemente es 4 y eso es porque la derivada de 1 es 1 y 4 por 1 son 4. Otra vez, la regla de cadena dice que uno toma la derivada de la función de afuera y no se toca la función de adentro y entonces multiplicas por la derivada de la función de adentro que en este ejemplo es 4. Entonces nos quedamos con 4 dividido por la raíz cuadrada. Aquí podemos simplificar un poquito. 4 al cuadrado son 16, x al cuadrado son x al cuadrado y menos 1. Y esta va a ser la derivada de nuestra función. Es un problema bastante fácil, pero hay que saber la fórmula y hay que saber cómo usar la regla de cadena. Espero que este video te ha ayudado un poquito. Mucha suerte.